Hola, hoy no voy a ser mini, voy a ser Tina, la Catrina México es un país lleno de color Los mercados, los puestos de flores, los trajes típicos Y todo, todo está lleno de colores súper cañones Como en México se festeja todo y Destroyer festeja todo lo mexicano Vamos a poner el altar más morroco chido que hayas visto en tu vida Esta es una de las tradiciones más mexicanas de todas Es conocida como el día de muertos Pero en Destroyer le decimos el día de los adelantados Porque pues se nos adelantaron en el camino Tradicionalmente se usan flores de cempasúchil, papel picado, veladoras Unas fotos del difunto en cuestión y la comida que le gustaba al difunto en vida Pero según la distrología hay que ponerle pura comida a chatarra Porque cuando estás vivo, pues te la vives a dieta Cuidándote de la pancita y la lonja Pero pues ya que eres calaca, no importa Éntrale con ganas a todo esto que te gustaba Como la Nutella, el pelón pelo rico, la paleta payaso y así En este altar estamos fusionando la cultura francesa Y la cultura mexicana Está dedicado a Antoine de Saint-Exupéry Él fue el que escribió El Principito y se murió Cuando piloteaba un avión en el mar Mediterráneo Así que le estamos dejando un poco de antojitos y dulces mexicanos Para que se deleite el paladar Vengan a ver el altar en vivo Está en la Ciudad de México la Alianza Francesa de la Colonia del Valle Aquí les dejo la dirección Y bueno, espero verlos pronto por ahí Muchísimas gracias por darle play Que no se les olvide suscribirse y darle like Ahora vamos a ver un video de Lola comiéndose mi altar ¡Agradióboros!